Música Hazme el favor y me llama Arquímedes Si señor Hola Arquímedes Hola señor Rey Hola Arquímedes Quiero que sepas que me han dicho que eres uno de los mejores matemáticos de todo el reino Si señor Y quiero que sepa que yo le tengo un trabajo Dígame señor Rey Quiero que usted sea uno de los mejores observadores y que me ayude a resolver un problema Si señor Lo que pasa es que yo mandé a hacer esta corona y creo que me engañaron, que no es el oro Yo le puedo ayudar Si, gracias Arquímedes Pero Quiero que sepa que todo es con una condición Dígame Si algo le llega a pasar esta corona, usted va a ser uno de mis esclavos No se preocupe por eso Bueno, puede ir por la corona Hasta luego Arquímedes Ya muy aburrido Porque no encontraba una solución Para Darle problema Darle una solución al problema del rey Fue a darse un baño para Desestresarse Arquímedes Muy exhausto Se fue al baño a darse una ducha Y apenas se sumergió Se dio cuenta que el agua iba subiendo Ya había encontrado la solución Para el problema del rey Arquímedes Muy entusiasmado Metió un trozo de oro puro Al agua Que tenía el mismo peso que la corona Para ver si Si era de oro puro Y ahí Muy feliz se dio cuenta Que habían Habían engañado al rey Eureka, Eureka ¿A qué se debe tanto ruido en mi palacio? Mi rey Me he enterado de que te han engañado ¿Por qué lo dices? Esa corona que tienes no es de oro puro La juventud Hay un trozo de oro puro La juventud Signió La juventud Y La juventud La juventud La juventu Él Él